Este es el restaurante que nos trajeron hoy en el tour para almorzar y es una cosa espectacular Se los voy a mostrar Todo, tiene unos detalles increíbles Aquí están las mesas, son así Que tiene una fuente En el agua hay unos peces gigantes, no sé si se alcanzan a ver Creo que se está moviendo, ahí son los peces Mire, usted cree que le voy a dar comida y viene Yo no tengo comida amigo, no te creas